Ven mami, vive tu aventura Una vez te escribí una canción Y en ella te pedí que se lograra aquel amor Y hoy caminando por la calle Por casualidad Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Yo recibí un mensaje que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Yo quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tú tienes la que tanto cantabas Y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste Y no creo que me has olvidado Y qué feeling, mami Ahora te amargas cuando escuchas mis bachatas Solo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó Y dejaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste una linda relación Yo sé que nunca podré olvidar esa mujer Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré Y ahora sí al saber que ya no ando detrás de ti Y ahora tú guardas de recuerdos fotos, mi as y mi CD Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tineye La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y en qué poco tú me amaste No creo que me has olvidado En mi alma ya no existe la paciencia De humillarme y esperar tanto por ti Y aunque tal vez contigo jamás nunca vuelva Solo te pido muñequita Que te acuerdes de mí Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tineye La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y en qué poco tú me amaste no creo que me has olvidado Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tineye La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y en qué poco tú me amaste no creo que me has olvidado Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Con esa canción que a ti te canta tu tineye